Crecio con su sueño y un día le dijo Acabo de verte y ya sé que nací pa' casarme contigo Matilde mi vida, Matilde mi estrella Le dijo que si nos casamos Antoine iba y lo pararé Y abrázame fuerte, que no pueda respirar Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo nunca más Cariño y ternura, colonias y besos Te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos Y el amor es tan grande, tan sincero y sentido Que un día de lluvia Matilde acabo por tirarse en el río Y abrázame fuerte, que no pueda respirar Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo nunca más Mejor buenos recuerdos, que un pasado perdido Por eso un buen día Matilde acabo por tirarse en el río Lo que fue tan hermoso, que no caiga al olvido Te estaré recordando por siempre Matilde, que tú no te has ido Y abrázame fuerte, que no pueda respirar Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo nunca más Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo nunca más Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo nunca más ¡Gracias!